Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a EOI. Mi nombre es Marisol Alcalá, soy la directora del Master Lean Startup, dentro del que se están enmarcando todos estos talleres que estamos haciendo para la promoción del Master, que comienza a finales de marzo. Pues como sabéis, estamos haciendo los Lean Startup Days, que son como dos o tres jueves al mes, y que esperamos que se estén resultando de interés a todos. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, de estar aquí con nosotros, Ignacio de Miguel, que Ignacio nos va a impartir el taller ¿Cuánta tecnología necesita tu startup? Ignacio es consultor de formación y especialista en gestión de contenidos online. En 2001 creó la empresa Ciencia, Difusión y Servicios, que es el primer portal de divulgación científica en España. En 2007 fundó, junto a un socio, la empresa Inventa Internet, que probablemente conoceréis, dentro de la cual se han creado sitios de gran éxito como logic.com. Ignacio es el profesor de innovación y tecnología en el Master de Lean Startup. Ignacio, cuando quieras. Muchas gracias Marisol. Bueno, la primera pregunta, cuando hablamos de tecnología, cuando yo tengo que hablar de tecnología, es ¿cuántos de aquí sois tecnólogos? Es decir, programadores, desarrolladores, administradores de sistemas o cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología directamente. La parte de tecnología, cuando hablamos de tecnología, enseguida es muy fácil pensar, y sobre todo si lo asociamos al concepto de Lean Startup, es que vamos a hablar de empresas tecnológicas, 100% tecnológicas, puramente tecnológicas. Es decir, las que fabrican tecnología y necesitan la tecnología y la innovación para estar a la última y crean la tecnología. En realidad, una startup no tiene por qué ser puramente tecnológica. Por tanto, no vamos a hablar solamente de esas empresas, esas startups que crean tecnología. Sí, la vamos a utilizar ese tipo de empresas como ejemplo, porque va a ser más fácil identificar sus características y cómo deben comportarse. Y para utilizarlas de ejemplo viene muy bien. Para hablar del concepto Lean es lo más sencillo. De hecho, el concepto Lean está asociado inicialmente a empresas de tecnología que desarrollan e innovan en tecnología. Pero realmente el concepto Lean luego se extiende a todas las áreas de una startup, de cualquier empresa, y no tiene por qué ser una empresa puramente tecnológica. Realmente, la pregunta de cuánta tecnología necesita tu startup no es la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando montamos una empresa o un nuevo negocio. Esa es la segunda pregunta. Primero tenemos que saber cómo es nuestra startup con respecto a la tecnología. ¿Cómo saber cómo es nuestra startup con respecto a la tecnología? Pues bueno, puede ser más o menos intuitivo, pero conviene seguir una serie de pautas o alguna serie de razonamientos o de reflexiones para llegar a una conclusión lo más acertada posible y no equivocarnos. Pues si nos equivocamos ya desde el principio mucho, el problema es que cuando lleguemos al final va a ser un desastre lo que vamos a obtener, no nos va a funcionar. No pasa nada porque volvemos a empezar otra vez. Eso es el Lean, volver a empezar. Pero bueno, vamos a intentar dar las vueltas lo más rápido posible, obtener el feedback lo más rápido posible y acertar lo máximo posible. Entonces, bueno, ¿cómo separamos las empresas entre tecnológicas y no tecnológicas? No todo el mundo está de acuerdo en cuáles son los criterios. Ya os adelanto, como no hay muchos tecnólogos por aquí, no me caerán muchos tomates, pero ya os adelanto que yo suelo llevar la contraria en general a los informáticos, a los de toda la vida, a los programadores, que son creadores de software magníficos. Yo no lo soy tanto, a lo mejor es por eso, por lo que me meto con ellos, pero yo suelo llevar la contraria en ese sentido. Yo suelo desmitificar el uso de la tecnología. No hay que estar siempre a la última, sí, hay que estar enterados de lo que está pasando a nuestro alrededor, sobre todo hay que tener en cuenta que existe una cosa que se llama competencia. Hay que innovar en tecnología, hay que utilizarla, pero sobre todo hay que utilizar la tecnología bien utilizada. Y no siempre utilizar bien la tecnología significa utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, sino utilizar la que realmente necesitamos. Entonces, bueno, los dos primeros grupos de startup que podemos crear o de negocio, en primer lugar, el que crea tecnología y el que vende tecnología. Realmente yo diría que el que vende tecnología, porque hay empresas que crean tecnología pero luego no la venden, la utilizan para vender otra cosa. Entonces, son dos conceptos muy distintos, aunque no lo parezca. Claro, uno de los socios de la empresa es un desarrollador, es un tecnólogo y ya le acabo de decir que como no vende tecnología, aunque cree muy buena tecnología y sea necesaria para su negocio, que no piense que es lo más importante. Ya pues ese socio ya lo tengo enfadado conmigo ya para el resto de los días. Pues es que no es tan sencillo definir cuándo nuestra empresa es tecnológicamente pura o no. Yo, de cara al proceso de Lean, al proceso de llegar a una conclusión de cuánta tecnología necesito, ojo, al principio. Yo no digo que no necesites un montón de tecnología o toda la tecnología, ya veremos, en todo el proceso de creación de una empresa, de la evolución de un negocio, pero al principio, cuando empezamos desde cero, no podemos pasar de cero a cien sin más. Hay que empezar poco a poco. Entonces, hay que valorar cuánta tecnología necesitamos al principio. Y para eso, fundamental es, ¿vendemos tecnología sí o no? Eso es lo que va a hacer separar nuestra startup, nuestro negocio, en dos grupos muy claros. Y una vez que tenemos eso claro, bueno, por un lado están las de tecnología y las otras las que no. Las que no pueden usar la tecnología para dos cosas. La pueden usar para vender o la pueden usar como herramienta de gestión interna, de gestionar sus procesos. Sus procesos de venta, comerciales, de contabilidad, de recursos humanos, de marketing, etc. O los pueden usar para vender. Son también dos cosas muy distintas. Entonces, ¿yo necesito la tecnología en mi empresa para vender? ¿Puedo vender sin tecnología? ¿O no? ¿O solamente utilizo la tecnología como herramienta de gestión interna, de mis procesos de negocio? Ahora, el caso, por supuesto, de que se cumplan las tres condiciones. Yo soy una empresa puramente tecnológica porque creo tecnología, vendo tecnología, utilizo la tecnología para vender y además la necesito para mis procesos internos. Perfecto. Pero tenemos que tener claro en cuál de los casos nos encontramos, con nuestro negocio, con nuestra startup. ¿Por qué no es lo mismo? A la hora de encarar el proceso de, bueno, cuánta tecnología necesito, que es lo importante. ¿Cuánta tecnología necesito inicialmente? De los que habéis venido aquí hoy, ¿qué esperáis que os cuente? ¿Qué esperáis obtener de respuesta a este taller? ¿Venís con alguna idea? ¿Tenéis alguna pregunta en la cabeza de me contará esto o no me contará esto que yo necesito saber o que tengo curiosidad por saber? ¿Alguno tiene preguntas antes de que yo empiece a hablar como un descosido? ¿No hay preguntas? Vale, suele pasar. No pasa nada. Como veis, no tengo presentación de diapositivas. A los señores de la cámara les encanta eso porque dicen un problema menos. A los asistentes, pues dicen que este que va a algo que no ha hecho diapositivas. Bueno, la tecnología es tener, por ejemplo, una presentación de diapositivas. Yo hoy he venido con un cuaderno, un portaminas para apuntar vuestras preguntas que no tenéis de momento. Y con un maletín de un ordenador pequeñito, portátil, manejable. Esto es tecnología. ¿Qué se espera de un ponente o de un tío que viene a hablar de tecnología? Pues hombre, que venga un poco preparado, ¿no? Que venga con su USB y sus tropecientas diapositivas. Pues no. Y que venga con un ordenador, pues oye, hay que conectarlo, puede tener que enseñar algo, ¿no? Bueno, aquí por lo menos el maletín lo he traído. No sé, ya veremos qué hay dentro del maletín. ¿Por qué digo esto? Yo estoy prescindiendo de las diapositivas. Estoy prescindiendo del 50% de la tecnología que se supone o se espera que yo trajera aquí hoy. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Va a ser menos interesante lo que os voy a contar? A lo mejor me pierdo, es cierto, porque las diapositivas sí vienen de guión. Pero bueno, para eso el guión sí que me lo he traído. El guión sí me lo he traído porque efectivamente me puedo perder. Pero el que yo haya prescindido del 50% de una tecnología que es muy habitual, que usa todo el mundo, que todo el mundo conoce, e incluso que todo el mundo espera, no va a desmerecer nada, espero, mi charla o las palabras que yo os diga. Mis palabras serán buenas o malas por sí mismas independientemente de la presentación. Luego, primera prueba de que puedo prescindir del 50%, 50%. Luego veréis por qué recálculo del 50% de la tecnología que se espera que yo esté usando. Imaginaos a dónde vamos a llegar cuando responda a la pregunta de cuánta tecnología necesito para mi startup. Sea cual sea la cantidad de tecnología que hayáis pensado que necesitáis, necesitáis de momento solo la mitad de la que creíais. De momento, y ya veremos si nos reducimos más. ¿Vale? Bien, ya hemos comentado entonces en qué se pueden, los grupos de empresas que podemos crear, de startups. Vamos a quedarnos como ejemplo, porque ya os he comentado que es más fácil, sobre todo por el método Lean y demás, de una empresa tecnológica, puramente tecnológica. Creamos tecnología. Sobre todo porque en el otro caso de las empresas que no crean tecnología hay mucha más variedad, y sería más complicado coger una de modelo y que entendiéramos todo si se encajara, encajáramos bien el proceso de decidir qué tecnología queremos usar o cuánta y por qué. Entonces, vamos al caso de nuestra empresa es creadora de tecnología y vende tecnología, y sobre ese modelo vamos a trabajar. Hay tres mensajes que por sí solos pueden ser muy obvios con respecto a la tecnología. Para una empresa tecnológica, que crea tecnología. La primera es, bueno, una empresa crea tecnología, vende tecnología, por tanto, lo que más necesito yo es tecnología. Un socio mío tiene que ser tecnólogo, tiene que ser desarrollador, y si tengo un administrador de sistemas al lado que sea distinto del desarrollador, mejor todavía, y luego pues ya los otros socios, de lo que sea. Bueno, os parece bastante razonable esa afirmación. Pero ahora hay una segunda afirmación, que también es muy razonable, y no es incompatible con la primera. Y es, no, vamos a ver, yo vendo tecnología, pero esta tecnología es innovadora, me diferencio de mi competencia en determinadas características, que solo tengo yo, o que yo las tengo mejor, o que yo las quiero tener mejor, etc. Y tengo que dar a conocer esa tecnología mía que me diferencia. Lo que necesito sobre todo es marketing, me lo tengo que gastar todo en marketing para que me conozcan, para que sepan por qué soy mejor que el de enfrente. Luego lo que necesito de verdad, y lo que más necesito es marketing, no tecnología, aunque cree y venda tecnología. Bueno, pues la afirmación es razonable también. Pero es que son incompatibles, no puedo dedicar 80% de mis recursos a tecnología, y a la vez el 80% de mis recursos a marketing. Entonces, ¿en qué quedamos? Y eso que era el ejemplo sencillo de empresa tecnológica, porque en las otras hay muchísimas, puramente tecnológicas, que crean tecnología, en el resto hay muchísima variedad. Entonces, en esto que parece tan evidente, y es tan claro, no lo tenemos claro. Entonces, ¿cuántos socios somos en la empresa? Dos, tres, recordad que conviene ser impares, porque si no la democracia no funciona, con números pares, nunca vas a estar de acuerdo con tus socios, y si estás de acuerdo siempre con tus socios, tienes un problema. ¿Vale? En la tecnología también, porque los dos saben mucho, los dos no saben nada. Si sois dos y ninguno de los dos sabe nada, tenéis un problema. De tecnología hablo, de cualquiera, de cualquier, valdría para cualquier campo. Y si los dos sabéis mucho de tecnología, tenéis un problema, que no sabéis de otras cosas. Entonces, impares. Hemos quedado, vale. Lo que, hay otra tercera afirmación, que os decía que eran tres, que os parecen bastante obvias, y es que yo no dejaría la decisión, a la que hablamos de tecnología, de cuánta tecnología voy a usar en mi startup, no dejaría la decisión ni a la carta más alta, ni a la democracia, entre los socios. A la carta más alta, porque es puro azar, evidentemente, y entre los socios y la democracia, pues porque, ¿cuántos de los socios saben de tecnología? O están a la última, pueden tomar una decisión real de cuánta tecnología necesita su startup. Pues, sea cual sea la composición de los socios, el número de socios, esa democracia no va a ser acertada, está sesgada. Así que hay que buscar algo, hay que buscar algún parámetro, criterios, hay que trabajar sobre el tema. ¿De acuerdo? No podemos decidir así a la ligera en tecnología cuánto necesitamos. Seguimos avanzando. Ahora, aunque parezca que no hablo de lo mismo, sigo hablando de lo mismo. Y es, ¿cuál es el objetivo de nuestra startup, de nuestro negocio? ¿Cuál es el objetivo de vuestro negocio? El que vayáis a poner o el que hayáis puesto. Algunos aquí hay veteranos que probablemente han tenido, o tienen negocios propios. ¿Cuál es el objetivo de vuestro negocio? ¿Ninguno? Vender. Las startups las asociamos normalmente a un crecimiento rápido, a una inversión fuerte. Eso requiere inversores. La empresa quiere vender. Sí, quiere ganar dinero. Pero el inversor quiere ganar más dinero que tú. Con lo cual, hay que tener en cuenta a lo que llaman los accionistas. Bueno, los inversores. Sea un grupo de socios que se autofinancia o que busca inversión. Hay que pensar que todos queremos ganar dinero. Bien. ¿Qué más tenemos en una empresa? ¿Qué tenemos que considerar en una empresa? Tenemos que tener en cuenta no solo lo que hacemos nosotros. Yo me dedico a dar talleres de cuánta tecnología tiene tu empresa, necesita tu startup. Bueno, vale. Pero si aquí en la aula del lado hubiera otro taller de otra cosa, ¿en cuál de los dos talleres estaríais? Tengo que ser consciente de mi competencia. Primero, tengo que ganar dinero yo. Vale, está claro. Parece evidente. Hay veces que no es tan evidente. En realidad, revisa las cuentas de un modelo de negocio y dices, ¿y de dónde dices que ganas dinero? Porque se les ha olvidado el margen, ¿no? De ganar dinero. Bueno, segundo, la competencia. El taller del lado puede ser de tecnología también. Está clarísimo que es mi competencia directa, pero puede ser de marketing o de publicidad, de recursos humanos, legal. También es mi competencia. Entonces, ojo, ¿a qué llamamos competencia? No nos despistemos. No solamente los que se dedican exactamente a lo mismo que nosotros. Son competencia. Pero son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Me he saltado una para eso es lo del guión. Si tuviera diapositivas, fijaos en esto. Como no tengo diapositivas, pierdo el guión. No sé, me falta una. Hay cuatro. Me acuerdo de la cuarta, pero la tercera no me acuerdo. ¿Es cierto que la tecnología me hubiera ayudado, facilitado en mi presentación, en mi negocio de dar talleres de cuánta tecnología necesita tu startup? Sí. ¿Cuál hubiera sido el esfuerzo de tener ese guión en diapositivas, esa presentación, que tenerla, traerla, que no se me olvide traerla, que sea compatible con el ordenador Windows, creo que hay aquí, que se proyecte bien y que la veáis desde la última fila? Todo ese esfuerzo, comparado con el esfuerzo de... Tengo que mirar el guión porque se me ha olvidado el tercer punto. ¿Qué es útil? Sí, nadie nega que la tecnología sea útil siempre, o casi siempre. No digo que las presentaciones no sean útiles, pero realmente todo ese esfuerzo, bueno, también lo he hecho a propósito el no traer la presentación, pero todo ese esfuerzo a lo mejor no me compensa, ya digo, no solo en la creación de la presentación, sino todo lo demás, no me compensa porque total, miro aquí el guión y lo puedo leer. ¿De acuerdo? Luego eso nos tiene que hacer pensar que no siempre necesitamos toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Bueno, sí, el tercero, que era el segundo que me había saltado, es el marketing. Justamente me he acercado antes a la pantalla cuando estaba el vídeo, estaba hablando el profesor de marketing del máster de Lean Startup. Nosotros tenemos un producto y queremos ganar dinero con él, hemos quedado que particularmente los inversores quieren ganar más dinero que nosotros si les dejamos, en caso de que tengamos inversores. sabemos que tenemos que tener en cuenta la competencia, pero tenemos que tener en cuenta el marketing. ¿Por qué? Porque las cosas no se venden solas. Eso es mentira. Las cosas no se venden solas. No, hacemos un viral y esto ya está vendido mañana. Bueno, pues tú haces un vídeo, una foto, una imagen, suelen ser vídeos los virales, pero tú no decides que sea viral. Tienes que ser muy crack para fabricar virales un día tras otro. Realmente los virales se generan solos. Tú creas un vídeo, un contenido, algo interesante, gracioso, divertido, que llama la atención y se convierte en viral o no. Hay páginas de Facebook probablemente, bueno, algunos por edad no lo conocen, es posible que no lo conozcan, que se llama Yo fui a EGB. Es una página de Facebook donde habla de todo el entorno social, lo que ocurría cuando existía la EGB, la educación general básica, el plan de educación que se llamaba EGB, que yo sí he cursado. Aunque si a mí me pones un poquito más de pelo, parezco muy joven, bueno, llevo unos cuantos años ya en esto. Y yo sí he ido a EGB, pero algunos de vosotros no habéis ido a EGB. Bueno, esa página que ahora ha sacado un libro, va por la quinta edición, tiene no sé cuántos, cientos de miles de seguidores en Facebook, ha conseguido su éxito, su viralidad, al tercer año de vida. Menos mal que no era un negocio, porque han estado tres años sin oler un céntimo. Luego necesitamos el marketing. ¿Qué pasa? Esta gente no hizo marketing, tenían decenas de seguidores, miles, incluso decenas de miles, pero no se había convertido en un fenómeno de masas que se ha convertido hasta vender cinco ediciones de un libro. Aunque luego ahí también hay trampa, pero eso es otra historia. La realidad es que ahora tiene cientos de miles de seguidores y ahora sí que es un fenómeno viral, por así decirlo. ¿Qué les hubiera hecho falta para convertirlo en fenómeno viral el día uno? Marketing. Luego todos tenemos que tener en cuenta en nuestra empresa que queremos ganar dinero, que tenemos competencia. Si alguno dice yo no tengo competencia, ¿tiene un problema? O bien porque si es verdad que no tiene competencia, es muy probable que se esté adelantando demasiado. Y si la tiene, tiene un problema porque no la conoce. ¿Suele ser esto segundo? Cuando dicen yo no tengo competencia, bueno, suele ser que no lo conoces a tu competencia. ¿Algún visionario hay? Sí, pero hay muy pocos. De hecho, las mayores empresas que hay mundiales hoy en día no han sido las primeras, o sea, no han sido los visionarios que idearon ese negocio. ¿De acuerdo? Quizá con la salvedad de Apple, ¿verdad? Aunque se podría decir que Apple y Microsoft empezaron a la vez, por tanto, tampoco Apple fue visionaria, solamente en sus orígenes, ojo, no digo los productos que ha sacado y demás, pero Google no fue el primer buscador, Facebook no fue la primera red social, etcétera, 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 ¿vale? Y me estoy yendo. Eso me suele pasar, pero eso no tiene nada que ver con las diapositivas, es que hablo mucho. Me falta el cuarto, punto. Hemos dicho, hablábamos, sí, hablábamos, estaba hablando de la competencia y demás. Hemos hablado de ganar dinero, competencia, marketing, y el cuarto, cliente. Necesitamos los clientes, evidentemente para ganar dinero necesitamos clientes, el marketing va dirigido a un cliente, nuestra competencia nos quita clientes o compite por nuestros mismos clientes, luego yo necesito los clientes, entonces tengo que saber qué dice el cliente sobre mí. Y dices, bueno, y todo este rollo está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con la tecnología? Pues hemos dicho que podemos ser una empresa 100% tecnológica, crear tecnología, pero ya tenemos un concepto, crear tecnología para alguien, para el cliente, para algo, para vender, mejorando la de alguien, la de la competencia, y tenemos que mostrarla con el marketing. Y si no somos una empresa de tecnología, puramente, porque, ¿qué ejemplos puedo poner? que no somos una churrería que tenemos un puesto en la puerta de la EOI. ¿Necesitamos tecnología? Pues a lo mejor sí. ¿Por qué? Pues necesitamos darnos a conocer. Un megáfono ya es tecnología. Para, estoy aquí vendo churros muy buenos ahora que hace frío, tal. Pero hace falta la tecnología, la tecnología puede ser un megáfono, eso es tecnología. No hace falta pensar siempre en lo último, como os decía. Bien, pues por eso todo esto, que es los cuatro elementos que os he contado de vender o inversores, socios, competencia, marketing y cliente, tienen que ver con la tecnología. Porque vamos a usar la tecnología para cada uno de esos elementos. Realmente, todos esos elementos unidos es lo que algunos llaman el, bueno, algunos, lo que se llama el cuadro de mando, donde tú te haces una composición de tu negocio. Como una foto de dónde estamos hoy, cuadro de mando, qué es lo que tengo, qué clientes tengo, qué les estoy vendiendo, cómo se lo estoy vendiendo y cuánto estoy ganando. Una visión, una foto fija del día de hoy, de lo que está pasando hoy en la empresa, en el negocio. Y todo eso hace falta tecnología como herramienta para gestionar todas esas cosas. Hace falta tecnología para llegar a los clientes, hace falta tecnología para el marketing, bueno, para el marketing hace falta poca tecnología, hace falta tecnología para medir la respuesta de nuestro marketing. Y para hacer marketing poca cosa hace falta, una página web, un megáfono a lo mejor y una tarjeta. Pero tenemos que medir, medir va a ser casi más importante, es uno de los elementos que va, en realidad es transversal a cualquier acción dentro del negocio. Hay que medir, ¿y cómo medimos? Con tecnología, necesitamos la tecnología. ¿Qué tecnología necesitamos para medir o debemos o podemos utilizar para medir? Tenemos que llegar a respondernos a esa pregunta en función de nuestro propio proyecto. ¿De acuerdo? Al final, todos los proyectos son distintos, todos, y dices, bueno, una tienda online, ¿una tienda online es una tienda online? Pues no, hay mil tipos de tiendas online. Ya el comercio electrónico no es una venta de producto minorista al retail, lo que sea, hay mucha variación en comercio electrónico. Y todos son distintos. Incluso, vos cogéis dos que venden el mismo producto y si realmente los analizamos, son distintos. Y por tanto, si son distintos, cada uno podrá requerir una tecnología distinta para medir, para medir, para saber qué es lo que tiene que hacer. Vale. Vuelvo al guión. Sobre todo porque si no, me enrollo con cosas que no son lo que tienen que ser. Había dicho que la pregunta de cuánta tecnología necesito para nuestra startup, cuando necesitamos para nuestra startup, era el segundo paso. El primero era definir en qué situación nos encontramos con respecto a la tecnología. Somos creadores, vendedores, usadores. Ese era el primer paso que tiene su proceso. Segundo, llega la pregunta ¿cuánta tecnología necesitamos? Bien, suponiendo que hemos llegado ya con nuestro proceso de estudio y demás y reflexionando sobre unas cuantas preguntas, llegamos a saber cuál es la tecnología que necesitamos. Quizá todavía no cuánta o cuánta pero sí como proyecto ideal. Yo quiero llegar hasta aquí, quiero hacer esto, este es mi objetivo de negocio, mi objetivo de empresa y necesito toda esta tecnología. Vale, ya hemos respondido la segunda pregunta de momento, pero tenemos que seguir con la tercera, la tercera etapa es ¿cuánto de esto necesito al principio? Que al final es lo que realmente os interesa porque estamos hablando de crear una startup desde cero, una startup nueva. No estamos hablando de a dónde vamos a llegar, ya veremos a dónde llegaremos, pero lo importante es de toda esa tecnología que yo tengo claro que necesito o que a mí me gustaría tener o que me gustaría utilizar o que lo que sea, de todo eso ¿cuánto necesito al inicio? Bien, pues entonces hay que hacer un ejercicio y decir vale, vamos a ir quitando cosas. Y vamos a separar en dos grupos, cogemos un papel, un lápiz y separamos en dos grupos. A un lado lo que yo necesito al inicio y lo que ya necesitaré más adelante. Y así hacemos la primera criba. Hago una pequeña pausa aquí y vuelvo a mi ejemplo de no he traído diapositivas, etc. Ahora yo soy una startup que me dedico a dar talleres de cuánta tecnología necesita tu startup. Ya he prescindido del 50% de la tecnología que eran las presentaciones en PowerPoint o en PDF o en diapositivas. El segundo elemento de tecnología, un equipo, un PC o una tableta de 10 pulgadas. Entonces, vamos a ello. Resulta que es una tableta de 7 pulgadas, no es de 10. Pregunta, ¿puedo hacer lo mismo con esta de 7 hoy aquí que con una de 10 o con un ordenador un netbook de estos fantásticos, super planos, extra finos y que vuelan solos? Dicen en el anuncio que Air, que vuelan, no sé, yo no los he visto volar, pero bueno. Yo lo que he visto es que los pones de lado y no los ves y los pierdes. ¿Puedo usar esto que es más pequeño de lo que esperaba? Esperábamos encontrar un equipo un poquito más grande, más completo, poder engancharlo con su conector a diapositivas, etc. ¿Puedo con esto? No lo voy a usar ni lo voy a encender. Bueno, está encendido, espero que no vive. Luego, sí puedo. Es más, tengo que hacer una lista. Os acabo de decir que tenemos que hacer una lista de todo lo que queremos de tecnología para nuestra empresa y que tengo que separarla en dos grupos y os he hablado de lápiz y papel. realmente es que, no, yo en la tableta, todo, tengo aquí un gestor de notas, me apunto, yo no, yo, para notas, yo cojo un lápiz, ¿vale? Un lápiz. ¿Necesito una tableta para coger notas? No, que me gusta más, sí, que me es útil, sí. ¿La necesito? A lo mejor no. ¿Tengo que mirar webs? Pues entonces sí, necesito mi tableta porque no voy a apuntar alguna URL a mano HTTP 2.0, no voy a escribirla, ¿vale? Ahí sí, pero realmente ahora no estamos en esa fase, luego, por tanto, yo no necesito esa tecnología. Inicialmente, cuando busqué URLs, busqué direcciones, páginas web, la competencia, información, lo que sea, y ahora mismo tengo que pensar, ¿no? Entonces, ¿me vale con el lápiz? No necesito esa tecnología inicialmente, ¿vale? Pero claro, no usar tecnología también tiene sus contras. Aunque de la tableta o del ordenador se me puede acabar la batería, lo puedo enchufar aquí, digamos que puedo usarlo todo lo que quiera, pero el lápiz, sobre todo si es malo como este, se rompen, ¿sabéis? Los lápices malos son muy baratos, son 21 euros, pero luego se rompen, y entonces tienes que estar todo el rato sacando punta. Hace falta, algo de tecnología hace falta, no os voy a decir que no, evidentemente no me he traído una piedra de grafito para pintar, sino un lápiz ya un poquito más, sea bueno o malo, pero un lápiz, pero necesito un sacapuntas, luego algo de tecnología, algo de tecnología sí que voy a usar, ¿vale? Un sacapuntas. He sustituido mi tableta por un lápiz y un sacapuntas. Sacapuntas de verdad, aunque sea grande, sacapuntas de verdad. bien, pero me puedo equivocar, y la tableta es muy fácil, le doy para atrás, le doy para el ordenador y borro, la tecnología es útil, borro, pero aquí necesito una goma de borrar. Bueno, pues hace falta tecnología, yo tengo una goma de borrar, es un helado verde de rana, es una goma de borrar. ¿Por qué os enseño esto y no una goma de borrar normal y corriente de las de toda la vida? Bueno, cada uno utiliza la tecnología que quiere, que puede o que le gusta. A mí me gustan las ranas y esto es muy graciosa, entonces yo uso una goma de borrar de rana y con forma de helado. El tío que esté al lado dando un taller de tecnología, además de pensar que yo estoy loco, usará una goma de borrar si es que usa lápiz, probablemente convencional, no se le ocurrirá sacar un helado de goma de borrar porque no se... ¿Vale? Cada empresa, cada negocio, utiliza la goma de borrar, la tecnología que le viene bien, que le gusta y con la que se siente cómodo y con la que necesita. La pregunta es, si esta goma de borrar borra igual de bien que esta otra, ¿por qué no puede usar esta? En tecnología es lo mismo. ¿Vale? Pero bueno, algunos lo del lápiz no les gusta nada y bueno, pues venga, de colores. ¿Vale? Esto ya es súper tecnología avanzada, ¿eh? ¿cuántos colores tiene? Cuatro colores en uno. Esto es lo más. Esto en el tiempo esos de los DGB que os comentaba había los típicos bolis con los cuatro colorines, pero de esto se veía poco. Estoy... He cambiado... Acabo de cambiar de tecnología. Ahora ya puedo, en mi lista, puedo marcar con distinto color según la importancia que le quiero dar porque estoy pensando, estoy pasando... Hay cosas que estoy pasando de un lado a otro. En mi lista inicial de lo que necesito tecnología para arrancar y de la que puedo prescindir de momento y tirar para más adelante. ¿Y qué pasa si me quedo sin... sin punta de esto? Esto es gordísimo. Tengo un problema. Luego, cualquier cambio de tecnología, no es que solo haga cambio de lápiz y ya está. Ah, cambio de servidor, cambio de aplicación de no sé qué, cambio de... Ya, y el problema es que después hay que mantenerlo. Sí, esto, bueno, es más caro que el otro, claro, sí, pero no solo es que me he gastado, me he comprado uno más caro, no es que lo hay que mantenerlo. O sea, hay que sacarle punta también a esta y este es muy gordo. Entonces ya hay que volver, tengo que cambiar la tecnología y comprarme un sacapuntas que admita distintos grosores. Fijaos que este tiene tres. O sea, que aún todavía podemos complicarlo más. ¿Vale? ¿Con esto a dónde quiero llegar? Pues que hay muchas variaciones dentro de la tecnología que podemos usar y no todos tenemos que usar la misma tecnología y aunque nos gustaría a todos tener ahora un ordenador perfectamente pequeñito que no nos ha costado nada traer, que no nos quema las pantorrillas aquí al escribir y ta, ta, ta y todos saber escribir muy rápido con los dedos sobre el teclado minúsculo donde se te apelotona todo o sobre el iPad, nos gustaría a todos escribir magníficamente y tener este cacharro pequeñito bueno, pero nos gustaría pero no es necesario la realidad es que no los habéis traído porque más de bueno hay uno sí bueno, a él le gusta se está más cómodo y se lo ha traído desde el tamaño adecuado y le viene bien perfecto pero la mayoría no habéis traído la tecnología punta aunque la tengáis aunque la uséis habitualmente ¿por qué? porque para este caso voy a escuchar voy a ver qué me cuentan voy a pensar pero no voy a estar ahí escogiendo apuntes con el ordenador ¿vale? pero bueno, siempre necesitamos utilizar toda la tecnología que tenemos ni para todo bien aún tengo más cosas aquí dentro por eso lo abro del revés para que no lo veáis vale ¿habéis hecho ya mentalmente la separación del 50% de lo que podéis prescindir y del 50% que necesitáis al inicio? ¿un poquito? ¿algo? ¿sí? y ahora sí os digo que de lo que habéis puesto en la lista de inicio que no puede ser más que la mitad no debería ser más que la mitad tenéis que tachar la mitad que empieza a generar estrés eso sobre todo si sois técnicos como este tío me está diciendo que voy a vender voy a hacer una aplicación web porque yo vendo tecnología y que tengo que quedarme con el 25% de funcionalidades para empezar con eso no vendo ni una rosca pues sí no solo puedes vender sino que debes vender con el 25% y me estoy pasando el 25% deberías hacer un prototipo que funcione un poquito y empezar a vender ojo vender no quiere decir que cobres necesariamente pero tienes que empezar a vender no nos ríais al principio claro a lo mejor no podemos vender ese 10% que hemos desarrollado de nuestra super aplicación el problema es que si desarrollamos más de un 25% y ese sería el límite límite por el que yo no pasaría y no habéis vendido todavía nada tenéis un problema enorme porque no tenéis ni idea de lo que quiere el cliente creéis que sabéis lo que quiere el cliente yo es que soy experto en recursos humanos no lo digo por mí yo no lo soy entonces yo voy a montar mi empresa de recursos humanos que voy a hacer y yo sé lo que necesita un gestor de recursos humanos porque yo he sido gestor de recursos humanos vale tú sabes lo que necesita y tú sabes lo que a ti te gustaría tener y cómo te gustaría tenerlo a ti a ti que has decidido dejar tu empresa y montar un negocio nuevo pero a todos los demás que no han dejado su empresa y se han montado un negocio nuevo seguro que están pensando lo mismo que tú a los que vas a ir a vender ¿tienes tan claro lo que quiere el cliente? no no hay ni un solo proyecto que yo conozca al día de hoy que en el primer año de vida no haya cambiado no haya modelado su modelo de negocio valga la redundancia que no lo haya transformado modificado complementado variado lo que llaméis como lo queráis llamar no hay ni una sola empresa ni pequeña ni grande ponedme un ejemplo me da igual si la conozco Google la conocemos todos Google cuando empezó pretendía bueno lo hizo vender su motor de búsqueda a los grandes buscadores desde el momento y lo hizo y si eso más 100.000 dólares creo que fueron de inversión fijaos a donde ha llegado en cuanto entró el primer cliente que fue Yahoo y obtuvo los 100.000 euros dólares de inversión Google dejó de pensar mi negocio es venderle tecnología a Yahoo ni loco no de hecho fijaos lo que es ahora por casualidad Google decidió que anda hay una cosa que se llama publicidad y una empresa que pone algo como publicidad contextual que ahora estamos súper habituados a ello y fue otra para acá que esto está muy bien para mí eso no era cuando los fundadores de Google estaban en ese garaje con sus algoritmos de rastreo de la red no estaban pensando en vender publicidad y forrarse el bolsillo con eso es una de las empresas de mayor éxito a nivel internacional y cambió su modelo de negocio enseguida luego realmente si hacemos un esfuerzo en desarrollo tecnológico o en utilizar herramientas de tecnología para vender o para gestionar nuestros procesos de negocio etcétera y lo usamos todo al inicio de golpe al máximo posible nos estaremos equivocando porque no sabemos qué va a decir el cliente tenemos que esperar a ver qué dice el cliente y en función de eso ajustar nuestro uso de tecnología para darle al cliente lo que quiere el cliente por tanto una de las tecnologías que primero tenemos que tener claras son las que nos van a servir para medir lo que el cliente quiere como os dé la gana medir impacto en redes sociales medir el tráfico medirlo bien o sea analizarlo analizarlo de verdad no tener ahí el analytics y ya tengo 300.000 visitas no analizar el tráfico respuestas en redes sociales o lo que sea o el feedback de mi formulario de contacto de mi aplicación o de las valoraciones que hacen en tal directorio lo que sea cual sea vuestro criterio vuestro canal para recoger la respuesta del cliente o yo vendo más por aquí por este lado o vendo menos por este lado o anda es que esto no lo quiere nadie se lo doy de prueba gratis están dos días y se van no les gusta ¿vale? luego si desarrolláis o usáis toda la tecnología posible a vuestro alcance desde el momento cero estáis derrochando recursos porque hay algo evidente no podemos usar los recursos para todo entonces hay que medir muy bien que en qué vamos a gastar nuestros recursos llamemos recursos no sólo al dinero que sí por supuesto sino también a recursos personales humanos los nuestros de los socios que propongan un proyecto y los empleados o que contratemos etcétera ¿vale? ¿en qué vamos a ampliar esos recursos? y hay que tener muy claro cuál es el equilibrio la balanza de cuánta tecnología necesito al principio por eso hemos empezado reflexionando sobre si mi empresa es puramente tecnológica o no qué va en qué dentro del abanico de posibilidades dónde nos encontramos y después una vez que tenemos eso claro y todas esas funcionalidades que hemos dicho que nos gustaría tener ofrecer o gestionar o esas tecnologías y herramientas de gestión de tecnología pensar en ojo tengo que ganar dinero ojo tengo competencia ojo tengo que darme a conocer marketing ojo necesito saber la respuesta de mis clientes y captar a los clientes en función de todo eso elegiremos unas herramientas de tecnología distintas y con un nivel de profundidad y de uso distintos ¿vale? pasado el capítulo de de las startups puramente tecnológicas que crean tecnología y que en todo esto que he contado pues parece que se ajusta bastante bien está la parte de las empresas menos tecnológicas que también es importante de hecho una de las dificultades de esta parte de tecnología en el máster de Lean Startup es la gran variedad de empresas que nos podemos encontrar desde un punto de vista tecnológico porque desde un punto de vista de marketing pues bueno vendas lo que vendas siempre los canales de marketing pues son los que son y varían poco puede variar vas a variar tu mensaje de cómo te vas a acercar va a variar la selección de tu target de tu público objetivo pero realmente es lo que hay pero en tecnología hay una variedad enorme y no es lo mismo y uno de los problemas que tiene acercarse a la tecnología en el máster es bueno vamos a intentar cubrir todos los espectros para los que quieren desarrollar tecnología o van a vender tecnología y para los que no entonces bueno ya hemos ya os he puesto el ejemplo de esa startup que crea tecnología y vende tecnología pero vamos ahora al otro extremo a esa startup que no crea tecnología no vende tecnología pongamos que vende servicios ¿vale? que es muy abstracto y nos sirve un poco de cajón desastre ¿qué necesita esa empresa? también la tecnológica pero bueno ¿qué necesita esa empresa que no es tan tecnológica? que vende servicios que vende know-how consultoría asesoría o tiene una tienda online de de canarios ¿vale? me da igual necesita herramientas puras de gestión y nos metemos ya en una parte un poquito está más relacionada con la gestión del día a día de la empresa gestión administrativa se suele asociar con la parte de gestión administrativa que son los ERPs los CRMs los CMS ya tres siglas son en mi tope tenía yo un profesor de de redes que me decía si empiezas a hablar con siglas tienes un problema te van a considerar tonto y no se van a enterar de lo que dices bueno pues esto es lo mismo las herramientas los ERPs son herramientas que nos van a servir para gestionar nuestro negocio desde un punto de vista administrativo de gestión de nuestros procesos a quién compro cuándo compro cuánto compro cuándo le pago cuánto le pago si le he pagado o no a quién vendo cuánto vendo cómo le vendo si ha vuelto a comprarme otra vez después de la primera compra si ha quedado satisfecho si me hace caso después si no me hace caso etcétera todo desde nuestros proveedores como negocio hasta nuestros clientes todo el abanico de procesos de gestión todo eso lo podemos cubrir con una herramienta que es ERP si nos queremos centrar en el cliente porque no necesitamos de proveedores porque bueno por lo que sea si somos una empresa de consultoría con nuestros proveedores somos primero los socios y luego una serie de freelance o de profesionales que realmente no necesitamos una gestión específica o una herramienta para gestionar a esos profesionales pero nos vamos a centrar en el cliente entonces hablamos solamente del CRM de la relación con el cliente bien la relación con el cliente que puede ser pues eso desde cuánto le he vendido cuándo le he vendido cómo le he vendido vuelve a comprarme es receptivo a mis mensajes aunque no me compre el cliente que no me ha comprado todavía pero yo estoy ahí tirando la caña una y otra y otra hasta que cae y compra ese cliente que no me compra pero hace que me compre el de al lado ojo eso es un cliente no solo el que paga el que te trae otro cliente ese es un cliente hay que tratarlo como cliente en el concepto amplio de nuestro negocio para nosotros todo el que tiene una relación con nosotros es un cliente aunque no nos compre hoy aunque no nos compre hoy bueno pues todas esas herramientas son herramientas muy farragosas sobre todo porque enseguida mola mucho decir CRM CRPS y un montón de siglas y las siglas al final nos dan igual es ¿me sirve la herramienta? ¿sí o no? ¿la necesito? ¿sí o no? ¿me simplifica los procesos? ¿sí o no? es que tengo que aprender a usar la herramienta y eso es muchísimo ¿cuánto es muchísimo? si yo tardo una semana en aprender a usar una herramienta pero luego me ahorra el 50% de mi tiempo en una tarea que se lleva un montón de horas al día me merece la pena dedicar una semana a aprender esa herramienta ahora si tengo que aprender para esa herramienta necesito aprender necesito un mes para aprender y luego me va a ahorrar solo una décima parte de una de las tareas que hago a diario a lo mejor ya no mola tanto ya no me hace falta esa herramienta no hombre no ¿cómo no tienes un CRM? es que sí ¿con eso a dónde vas? a lo mejor no lo necesitamos a lo mejor no digo que no pero a lo mejor no o lo necesitamos pero de otra forma hay que ver hay que analizar todo eso ¿vale? desde las herramientas de gestión del día a día ¿cómo facturamos? ¿facturáis con una hoja de cálculo un procesador de textos o con un programa de generación de facturas? si nos ponemos generación de facturas sí, contabilidad que ya es no, eso la contabilidad me la hace el gestor el asesor contable bueno, vale ¿hacéis las facturas en el procesador de textos? o en un gestor de factura en total tengo una factura al mes necesitamos para una factura al mes ¿por qué una factura al mes? a lo mejor tenemos un problema si solo facturamos hacemos una factura en un mes dependerá del volumen de facturación que tengamos de cómo será es la relación con nuestros clientes cómo le tengo que enviar yo la factura si al cliente le tengo que enviar la factura en papel me da igual que la aplicación de generación de facturas le pueda dar un botón y enviárselo por correo electrónico de forma automática o sin ni siquiera ni apretar un botón que por defecto yo creo la factura y se la envía por correo electrónico a mi cliente sí, pero si como a mi cliente se la tengo que enviar en papel esa funcionalidad de esa herramienta no me sirve para nada esa tecnología no me sirve para nada mola mucho está muy bien parece que todo el mundo la usa pero no la usa todo el mundo no sé si habéis visto y esto lo enlazo con lo de no lo usa todo el mundo lo enlazo con un tema de actualidad aquí en España lo digo para los que están viendo desde fuera de España la Hacienda Pública ha determinado que el IVA del último trimestre y el resumen anual del 2013 todos los autónomos todos 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 tenían que hacerlo online y hay un montón de autónomos que solo tienen locales en alquiler que tienen más de 70 años y que no tienen ni idea de cómo usar un certificado digital y cómo pedir una contraseña de 24 horas que no siempre funciona etcétera etcétera no todo el mundo utiliza la tecnología luego no vayamos a usar una tecnología que nos entorpezca los procesos con nuestros proveedores si hace falta busquemos si realmente a nosotros es un beneficio muy importante usar una determinada tecnología con los proveedores busquemos el proveedor que la pueda utilizar pero como obliguemos a un proveedor a usar una tecnología que no está acostumbrado ni le gusta no vamos a ir a ningún lado y con los clientes lo mismo si mis clientes son empresas grandes que quieren la factura firmada y sellada y por correo postal mándasela por correo electrónico que no vas a cobrar en tu vida ¿vale? luego cada tecnología tendrá un uso en nuestro negocio en nuestra startup que debemos tener muy claro ya sea una empresa puramente tecnológica que crea tecnología ya sea una empresa que no tiene nada que ver con eso pero utiliza tecnología como herramienta ojo que a nadie se le ocurra pensar que bueno pues como conclusión a esto total no uso nada de tecnología que me va igual de bien ¿no? yo no estoy diciendo eso la tecnología es necesaria pero es necesaria en su justa medida es verdad que yo llevo todo el rato diciendo que hay que reducir 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 sí pero porque estamos hablando de empezar de cero y a veces con poco dinero y como empieces a ampliar 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 pues te empiezas a gastar un montón de dinero en tecnología pongamos un ejemplo sencillito programa de aplicación de facturación 10 euros al mes aplicación de CRM 10 euros al mes la aplicación del ERP que se conecta con el CRM otros 10 euros al mes vas sumando el servidor de web tal vas sumando te estás dejando un pastizal en tecnología desde el día cero y a lo mejor no lo necesitas hasta dentro de tres meses seis meses o un año pues pongamos en cada momento como un hito alcanzar este negocio estos objetivos como empresa como startup y entonces aquí empezaremos a usar esta tecnología porque aquí es el momento en el que empieza a compensarnos usar esta tecnología cuando hayamos hecho esa lista de lo que necesitamos inicialmente y lo que necesitamos más adelante hay otro ejercicio que es la cuarta fase es hacer un planning de cuándo vamos a usar cada tecnología o cuándo vamos a dar un paso más tecnológicamente hablando para estar siempre en la cresta de la ola siempre hay que estar en la cresta de la ola siempre hay que estar por encima de la competencia siempre hay que atender mejor a los clientes siempre hay que vender más ¿vale? ¿qué ocurre? y con esto voy a terminar no sé ni cuánto tiempo llevo si me he enrollado más la cuenta ¿qué ocurre si después de todo este proceso llega mi última fase me he hecho mi planning y digo pero si es que con esto yo no puedo trabajar he reducido tanto o lo he hecho de tal manera o que esto al final chirría muchísimo no me cuadra para nada no puedo hacer lo que pensaba hacer lo que quería hacer no puedo vender al final no se trata de vender no puedo vender con todo este proceso resulta que hemos llegado al final y el resultado no es bueno puede pasar bueno pues ahí está el concepto Lean si yo he hecho bien todo ese proceso esos pasos en alguno me he equivocado no pasa nada llego al final y volvemos al principio que realmente eso hay que hacerlo continuamente y de hecho eso es lo que hace que los modelos de negocio durante el primer año cambien se modelen varíen se modifiquen se adapten ¿por qué? porque no siempre las cosas suceden como pensamos que van a suceder y la respuesta del mercado del cliente nos hace cambiar entonces que llegamos a una conclusión inicial y es que me he equivocado la tecnología a la que he llegado como conclusión de que debo usar no es imposible porque esto entra en conflicto directo con tal cosa no pasa nada eso es normal en el proceso de creación de una startup volvemos al principio y vamos a ver en dónde nos hemos equivocado y qué es lo que variamos para llegar a un objetivo correcto es más yo os diría ojalá os equivoquéis en la primera vuelta porque si no os equivocáis en la primera vuelta y alcanzáis un éxito razonable eso no motiva mucho para cambiar y para buscar un camino mejor buscar la mejoría si nos hemos dado un tortazo completo en la primera vuelta y lo tenemos claro hay que volver a empezar y hay que buscar un camino que seguro que va a ser mejor porque el primero ha fallado ¿vale? entonces concepto Lean vamos a hacer un ciclo de revisión y de mejora continua y vamos a establecer filtros pautas pasos metodologías que nos sirvan para llegar a buen puerto con nuestra startup y por mi parte ahora sí espero alguna pregunta ¿no? ¿nadie? ¿algún tomate? ¿alguien me traería algún tomate? aunque no los hayáis traído lo podéis decir no me pasa nada estamos en directo en streaming ahora mismo podéis decirlo ¿alguno? bueno pues si queréis resolver alguna duda respecto al máster de Lean Startup de la EOI yo desde en lo que se refiere a tecnología yo estoy a vuestra disposición es fácil localizarme por Ignacio de Miguel logic.com me podéis localizar y podemos charlar de lo que queráis al respecto nada más aplausos 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 aplausos